Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh Buenas hermanos y hermanas, soy Mohamed y quería hablar sobre la lengua, ¿no? Quería hablar sobre nosotros, las personas, ¿no? Cuando mucha gente se dedica a hablar de otras personas. Recordemos, hermanos y hermanas también, el hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quien dijo, quien me garantiza guardarse de la lengua y de lo que tiene entre sus piernas, entrar al yam, inshallah. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuidamos nuestras palabras, cuidamos lo que decimos con nuestra boca, con nuestra lengua, y también cuidamos lo que tenemos entre nuestras piernas. Entraremos al yam, inshallah, que también hay una prueba de que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos está diciendo que que cuidemos nuestras palabras, que no hablemos de las personas, inshallah. A mí a veces me viene la gente, ¿no? A contarme, fulanito, está haciendo esto, fulanita, tal. Yo les digo la verdad, por favor, no me contéis las cosas de la gente. Antes de hablar de una persona, miraros al espejo, miraros vosotros mismos. ¿Qué estáis haciendo mal? ¿Qué estáis haciendo bien? ¿Por qué razón? Porque hablar de las personas no os va a librar del infierno. No os va a librar de ir al fuego del infierno. Pero a lo mejor esos minutos, que en vez de hablar de las personas, los gastáis en miraros en un espejo y ver cómo sois vosotros mismos. A lo mejor esos minutos sí os van a librar del infierno. ¿Por qué razón? Porque vais a ver los pecados que hacéis. Vais a ver dónde cambiar. Vais a ver cómo intentar hacer mejor las cosas. ¿Dónde estáis fallando con Allah o con Aguata'ala? Por favor, hermano y hermana, no habléis de las personas. No habléis mal de ellos. Podéis aconsejar a un hermano, hermano, esto está mal. Hermanos, esto está bien. Pero no os dediquéis a hablar detrás de la gente, de fulanito hace tal, fulanito hace cual. ¿Qué estáis ganando? ¿Qué ganáis? ¿Qué ganáis? ¿Estáis ganando gasnas? No, os estoy llevando a los pecados de esas personas. Porque no podéis hablar mal de las personas. Podéis aconsejar a un hermano, pero no hablar mal de él. O Allah que está mal, hablar mal de las personas. Yo siempre lo digo, no quiero escucharlo. Yo no quiero ni escuchar el que una persona venga a criticarme a otra. Antes de ir a criticar a alguien, mírate un espejo y di, yo hago tal, yo hago cual, voy a intentar cambiar. Porque cuando estemos en la tumba estaremos solos. Con Allah, con Aguatala, yo no voy a ir a salvaros del infierno. Vuestros actos en el dunia, las cosas buenas que hiciste y las cosas malas son los que van a librar del infierno, no yo. Y no va a librar el infierno hablar mal de mí o hablar mal de otra persona. Al revés. Os va a librar del infierno el mirar como sois vosotros mismos. Y si a lo mejor a algunas personas les puede molestar mis palabras, pero creo que es la verdad y lo digo sinceramente. No nos dediquemos a criticar a las personas, a lo mal de las personas. No ganamos nada. Solamente nos vamos a comer pecados. Habrá personas que lleguen a la tumba con una montaña de jasonas. Y solamente por los pecados que hayan hecho. Hablando de la gente, empezarán a repartir sus jasonas. Al final se quedarán sin jasonas y tendrán que recoger los pecados de las otras personas. Espero, inshallah, que mis palabras sirvan a la gente para reflexionar. Miremos, inshallah, lo que hacemos nosotros. Intentemos hacer lo que dice el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Lo que dice la sunnah y lo que dice el Corán. Inshallah, nos será mejor. Pido en las buenas cuantas que nos libre a todos de el Shaitán, a los doble la mexida y el rajin y de esos susurros de Shaitán. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.